hola hoy vengo a mostrarte cómo utilizar este dispositivo que esta semana fue enviado a australia colombia eeuu méxico acá en santiago de chile a las comunas de puente alto ñuñoa renca y en regiones en mi país chile los ángeles lonquimay y a viña del mar han recibido este purificador de sangre esta semana en todos estos lugares del mundo ya sabes que hago envíos internacionales y también nacionales y puedes usarlo durante 30 días seguidos por 30 minutos diarios para purificarte la sangre al 100% y te dura cinco años esa purificación de sangre luego tienes que volver a hacer el tratamiento la terapia de 30 días seguidos por 30 minutos diarios y si tienes algún problema más grave puedes utilizarlo hasta dos horas diarias y sin límite puedes utilizarlo otros días del año si ya hiciste el tratamiento durante un mes puedes usarlo igualmente otros días del año para otro tipo de cosas por ejemplo para hacerte masajes para regular la presión sanguínea para regular la temperatura de tu cuerpo para hacer circular la sangre por él y por muchos otros beneficios que te he leído en otros vídeos anteriores y también te mando como información extra si tú me contactas al número que voy a dejar acá abajo y estará recibiendo tu dispositivo purificador de sangre para que tengas defensas y puedas defenderte de cualquier bichito que te quiera molestar por ejemplo yo jamás me refrio jamás voy al médico ni nada porque me he purificado la sangre y no me contagio de absolutamente nada también lo pueden utilizar niños aunque los niños chiquitos es más difícil que se queden quietos y que hagan él el proceso de todos modos también lo puedes utilizar en niños y en animales pero en en potencia bajita o sea en esta parte que está el potenciómetro tienes que hacerlo muy muy suave para que porque ellos tienen menor cantidad de peso son más pequeñitos así que no necesitan tanta potencia ahora te quiero contar que está este dispositivo también lo podemos utilizar con nuestra maquinita con el aparato radiónico que te enseñé a hacer en los vídeos últimos que también trae potenciómetros sólo que este va enchufado a la pared trabaja con corriente y este trabajo con corriente tipo sutil que es emanada por el cuarzo que es la fuente esta es la fuente en cambio este dispositivo trae esta fuente pero es una fuente en realidad no es un cargador ya que no carga la máquina sino que la mantiene encendida así que tú simplemente lo lo abres lo pones aquí lo enchufas ahora lo voy a enchufar para mostrarte cómo se puede utilizar para hacer que nuestra radiónica también funcione con el dispositivo que funciona a 4 herz o sea tenemos 4 ómnios en la bobina y le vamos a sumar 4 herz del saber para que tenga una frecuencia más potente nuestro deseo yo te enseñé a hacer este dispositivo así que lo puedes hacer tú mismo en tu casa y además si quieres potenciarlo puedes comprarme este dispositivo que es más difícil de hacer trae un circuito adentro que es mucho más complejo y es con corriente me lo puedes comprar y lo puedes adjuntar a este dispositivo para potenciar tus deseos y que se cumplan más rápido así que bueno te va a mostrar cómo con la cámara la voy a correr para acá para que veas cómo es que voy a utilizar esto para hacer más potente mi manifestación este dispositivo también se puede utilizar para pedir que personas se sanen y eliminen sus enfermedades pero en realidad lo que tienes que escribir es cuerpo sano perfecto o sea pones la fotito de la persona en este caso mi fotito le escribir es cuerpo sano mente sana cuerpo perfecto y lo pones en la chapa de los testigos voy a enchufar la por aquí porque estoy además cargando una batería a ver voy a hacer que esto alumbre para acá o sea que enfoque hacia allá a ver si se ve ahí se ve acá tengo el dispositivo ah mira también te iba a mostrar de que yo compré esta cinta hoy de aluminio para poder forrar la caja por dentro y hacer que nuestro cuarzo se sea más potente entonces este vídeo se trata de cómo potenciar nuestro nuestro aparato radiónico luego te voy a mostrar eso por ahora te voy a mostrar cómo potenciar nuestro deseo cómo pedirlo acá adentro donde pusiste los dos cables largos que van a la bobina pones un positivo y un negativo en los dos extremos de tu bobina a ver si puedo acercar no deja pero no me permite hacer zoom pero lo importante es que lo pongas aquí a ver te voy a mostrar un poco más allá ahí está lo ves lo ves sí, ¿cierto? aquí lo he puesto con la pinza caimán y acá entonces agarro y empiezo a sintonizar pasando el dedo y moviendo al mismo tiempo el potenciómetro sintonizando, sintonizando y en algún momento voy a sentir algo ahí ahí sentí que fue como que el dedo se queda pegado y empieza a raspar y ahí significa de que ya tomó la sintonía bueno ahí te tienes que sacudir las manos para quitarte la energía de ese potenciómetro y utilizar el siguiente potenciómetro ahí está ahora voy a continuar con el tercer potenciómetro para sintonizar ahí está ha quedado listo ahora voy a poner mi foto en la placa de los testigos ahí está qué chica tan guapa ahí está bueno esto está pulsando lo voy a poner al máximo todo lo que da y ahí tengo que escribir mi deseo ahora voy a buscar un papel y un lápiz acá tengo un papel para escribir mi deseo ahora necesitamos un trocito así que voy a cortar un trocito y aquí voy a escribir y aquí voy a escribir mi deseo que sería ahí lo voy a escribir con lápiz mina para que sea con grafito ya que el grafito tiene conductividad y tiene mayor energía así que acá le voy a escribir cuerpo 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 fitness aprovecho de saludar a mi entrenador que le ocurrió hace poco un impas cuerpo fitness así que te mando muchos abrazos y ojalá que te sanes pronto y que 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 puedes estar bien para que volvamos a entrenar bueno le voy a escribir cuerpo fitness qué más le pediría a ver mente ah no memoria memoria perfecta eso le voy a poner memoria 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 perfecta memoria perfecta qué más le voy a escribir ah bueno o sea el cuerpo fitness lo estoy haciendo me falta un pero igual pero igual lo voy a poner memoria perfecta bueno eso también hijo saludable hijo sano sí ahí está para que este invierno esté muy sano y no le pase nada hijo sano hijo saludable memoria perfecta cuerpo fitness listo bueno ya escribí mi deseo ahora lo voy a poner aquí arriba arriba tú le puedes poner un cuarzo lo que sea voy a poner un pequeño pelito no me quiero cortar nada de cabello pero me voy a cortar un pequeño pelito solo un pelito lo que voy a cortar donde no se nota este 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 está aquí este me voy a cortar listo mira mira el sacrificio de pelito que voy a utilizar para mi deseo tengo que dejar mucho cabello para muchos deseos imagínense así que con la mano derecha derecha tú vas a agarrar y vas a dejar tu testigo tu muestro testigo del ADN ahí está mi ADN ahí está listo ahora hay que esperar y dejarla así voy a dejarla esto esto al máximo cuál será el máximo cómo saberlo sentirá la energía por aquí a ver bueno lo voy a dejar a la mitad ahí está ahora sí te vuelvo a ver la carita he pedido mi deseo ahora ha quedado ya sintonizado puedo hacer otra cosa con mi mente puedo pensar en otra cosa no es necesario concentrarme más en el deseo que pedí puedo hacer lo que sea porque ya la máquina está trabajándolo por mí así que ahora la máquina está cumpliendo mi deseo por mí ya no tengo nada más que hacer al respecto nada más igual tenemos que hacer cosas para que eso pase mañana igual tengo que entrenar y eso qué refrescante vida amor salud vida amor nunca le había conectado el purificador de sangre de todas formas ayer le conecté la caja energética de Tesla de Darsomval que la tengo acá y estoy cargando la batería para poder encenderla hice una caja de herramientas porque porque es más fácil es más fácil que llegue bien y evitar que se rompa cuando el envío es muy muy lejos porque cuando va a Australia por ejemplo puede ser que de repente lo maltraten en el correo y que se rompa así que en algunos lugares que va lejos yo la mando en esa cajita no en la de acrílico te cuento te cuento hoy estaba pensando en qué leer cuando agarro un libro cualquiera en mi en mi biblioteca y abro cualquier página a veces hago eso es como un Isshin pero de todos los libros y en cualquier página y de repente me encuentro con que decía en Apolo Apolo brota bla 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 Apolo 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 todo decía Apolo o sea es como un mensaje de los dioses y te voy a leer te voy a compartir un poco porque en realidad ni siquiera lo he leído el mensaje que me quieren decir así que también te lo voy a transmitir a ti bien justo en la página donde abrí decía esto a ver vamos a ver dice así era el lugar más santo de Grecia allí profetizaba la pitia allí se reunían los anficciones allí alrededor del santuario todos los pueblos griegos habían levantado capillas que encerraban tesoros en ofrenda allí teorías de hombres mujeres y niños venidos de lejos subían la ruta sagrada para saludar al dios de la luz desde tiempos inmemoriales la religión había consagrado delfos a la veneración de los pueblos su situación central era la élade su peñasco rasguardado de los asaltos y fácil de defender habían contribuido a ello permiso para decir algo estaba viendo que cuando pides tu deseo tienes que contar los minutos así que son las veinte doce y tengo que dejarla mínimo quince minutos así que en este rato te voy a leer algo que es esto continuó el dios estaba hecho para impresionar la imaginación una singularidad le dio su prestigio en una caverna detrás del templo se abría una grieta de donde surgían vapores fríos que provocaban según se aseguraba la inspiración y el éxtasis Plutarco cuenta que en tiempos muy remotos un pastor había comenzado a profetizar al sentarse al borde de dicha grieta primero lo creyeron loco luego como sus predicciones se realizaran empezó a concederse atención al hecho los sacerdotes se apoderaron del lugar y lo consagraron a la divinidad de ahí la institución de la pitia a la cual se hacía sentar en un trípode sobre la grieta los vapores que salían del abismo le producían convulsiones extrañas crisis y provocaban en ella esa segunda vista que se comprueba en los sonámbulos notables esquilo cuyas afirmaciones deben tenerse en cuenta pues era hijo de un sacerdote de eleusis e iniciado el mismo nos enseña en las eumenides por intermedio de la pitia que delfos había sido consagrado primeramente a la tierra enseguida a temis la justicia después a febe la luna mediadora por último a apolo el dios solar cada uno de esos nombres representa largos periodos y abarca siglos en la simbólica de los templos pero la celebridad de delfos data de apolo dicen los poetas que júpiter habiendo querido conocer el centro de la tierra hizo partir dos águilas del levante y del poniente se encontraron en delfos de donde viene ese prestigio esa autoridad universal e indiscutible que hizo de apolo el dios griego por excelencia y que hace que haya conservado para nosotros mismos una irradiación inexplicable nada nos enseña en la historia sobre este punto importante interrogad a los oradores a los poetas a los filósofos solo os darán explicaciones superficiales la verdadera respuesta a esta pregunta fue un secreto del templo procuremos penetrarlo en el pensamiento órfico dionisos y apolo eran dos revelaciones diversas de la misma divinidad dionisios representaba la verdad esotérica el fondo y el interior de las cosas abierto abierto únicamente a los iniciados contenía los misterios de la vida las existencias pasadas y futuras las relaciones del alma y del cuerpo del cielo y la tierra apolo personificaba la misma verdad aplicada a la vida terrestre y al orden social inspirador de la poesía de la medicina y de las leyes era la ciencia mediante la adivinación la belleza mediante el arte la paz de los pueblos mediante la justicia la armonía del alma y el cuerpo mediante la purificación en una palabra para el iniciado dionisio significaba nada menos que el espíritu divino en evolución en el universo y apolo su manifestación en el hombre terrestre los sacerdotes habían hecho comprender esto al pueblo utilizando una leyenda le habían dicho que en tiempos de orfeo baco y apolo se habían disputado el trípode de delfos baco lo había concedido voluntariamente a su hermano retirándose a una de las cimas del par naso donde las mujeres tebanas celebraban sus misterios en realidad los dos hijos de júpiter se dividían el imperio del mundo uno reinaba sobre el misterioso más allá y el otro sobre los vivientes en apolo pues volvemos a encontrar el verbo solar la palabra universal el gran mediador el vishnu de los hindúes el mitra de los persas el horus de los egipcios pero las viejas ideas del esoterismo asiático se revistieron en la leyenda de apolo con una belleza plástica un esplendor incisivo que las hizo penetrar más profundamente en la conciencia humana como las flechas del dios serpientes de alas blancas que se desprenden de su arco de oro dice esquilo apolo brota de la gran noche en delfos todas las diosas saludan su nacimiento camina toma el arco y la lira sus rizos flotan en el aire su carca resuena sobre los hombros y el mar palpita y toda la isla resplandece en un baño de llamas y de oro wey es que cuando soñé con él era crespo y era rubio era así como lo dice acá es la epifanía de la luz divina que con su augusta presencia crea el orden y el esplendor y la armonía cuyo eco maravilloso es la poesía el dios se traslada a delfos y atraviesa con sus flechas una serpiente monstruosa que desolaba la comarca sanea la región y funda el templo imagen de la victoria de esta luz divina sobre las tinieblas y sobre el mal en las religiones antiguas la serpiente simbolizaba a la vez el círculo fatal de la vida y el mal que de allí proviene y sin embargo de esa vida comprendida y dominada surge el conocimiento apolo matador de las serpientes el símbolo del iniciado que atraviesa la naturaleza mediante la ciencia la domina con su voluntad y rompiendo el círculo fatídico de la carne asciende en el esplendor del espíritu en tanto que los despedazados fragmentos de la animalidad humana se retuercen en la arena por eso apolo es el patrono de las expiaciones de las purificaciones del alma y del cuerpo salpicado por la sangre del monstruo expió se purificó a sí mismo en un exilio de ocho años bajo los amargos y salobres laureles del valle del tempe apolo educador de hombres prefiere residir entre ellos se complace en las ciudades entre la juventud viril en las luchas de la poesía y la palestra pero solo temporalmente permanece allí en el otoño regresa a su patria en el país de los hiperbóreos en el pueblo misterioso de las almas luminosas y transparentes que viven en la eterna aurora de una felicidad perfecta allí se encuentran sus verdaderos sacerdotes y sus sacerdotisas amadas vive con ellos en una comunidad íntima y profunda y cuando quiere hacer un regalo real a los hombres les trae desde el país de los hiperbóreos una de esas almas luminosas y la hacen nacer sobre la tierra para enseñar y encantar a los mortales el mismo vuelve a delfos todas las primaveras cuando se cantan los peanes y los himnos llega solo visible para los iniciados con su blancura y pervoria en un carro arrastrado por melodiosos cisnes habita de nuevo el santuario donde la pitia transmite sus oráculos donde lo escuchan los sabios y los poetas entonces los risueñores cantan la fuente de castalia borbotea en ondas argentadas y los efluvios de una luz deslumbradora y de una música celestial penetran en el corazón del hombre y hasta en las venas de la naturaleza en esta leyenda de los hiperbóreos se trasluce con brillantes rayos el fondo esotérico del mito de Apolo el país de los hiperbóreos es el más allá el empírio de las almas victoriosas cuyas auroras astrales iluminan las zonas multicolores el mismo Apolo personifica la luz inmaterial e intangible de la cual es imagen física el sol y de donde emanan todas las verdades los cisnes maravillosos que lo conducen son los poetas los divinos genios mensajeros de su gran alma solar que dejan en pos temblores de luz y de melodía Apolo hiperbóreo personifica pues el descenso del cielo a la tierra la encarnación de la belleza espiritual en la sangre y en la carne el aflujo de la verdad trascendental mediante la inspiración y la adivinación pero ya es tiempo de levantar el velo dorado en las leyendas y penetrar en el templo mismo como se ejercía la adivinación tocamos aquí los arcanos de la ciencia apolínea y de los misterios de delfos un vínculo profundo unían la antigüedad a la adivinación y a los cultos solares el culto del sol es la clave de oro de todos los misterios llamados mágicos desde los orígenes de la civilización la adoración del hombre ario se dirigió hacia el sol como fuente de la luz del calor y de la vida pero cuando el pensamiento de los sabios se elevó del fenómeno a la causa concibieron detrás de ese fuego sensible de esa luz visible un fuego inmaterial y una luz inteligible identificaron al primero con el principio masculino y con el espíritu creador de la esencia intelectual del universo y la segunda con su principio femenino su alma formadora su sustancia plástica dicha intuición se remonta a tiempos inmemoriales la concepción de que hablo se mezcla a las más antiguas mitologías circulan los himnos védicos bajo la forma de acni el fuego universal que penetra todas las cosas se expande en la religión del zoroastro donde el culto de mitra representa la parte esotérica zoroastro dice formalmente que el eterno creó por medio del verbo viviente la luz celestial simiente de hormuz aparece el hormuz acá en la página que abrí oh oh dios mío gracias bien aquí está para que lo veas principio de la luz material y del fuego material para el iniciado de mitra el sol no es más que un reflejo grosero de esa luz en su gruta oscura cuya bóveda tiene estrellas pintadas invoca el sol de gracia el fuego aprovecho y te digo que tengo oro monoatómico hormuz el maná de los dioses para que renueves tu cuerpo y repares tu adn para el iniciado de mitra el sol no es más que un reflejo grosero de esa luz en su gruta oscura cuya bóveda tiene estrellas pintadas invoca el sol de gracia el fuego de amor vencedor del mal reconciliador de hormuz y de arimán purificador y mediador que reside en el alma de los santos profetas en las criptas de egipto los iniciados buscan ese mismo sol bajo el nombre de osiris cuando hermes pide contemplar el origen de las cosas siéntese primeramente sumergido en las ondas etéreas de una luz deliciosa donde se mueven todas las formas vivientes después hundido en las tinieblas de la espesa materia escucha una voz y reconoce en ella la voz de la luz al mismo tiempo brota un fuego desde las profundidades enseguida el caos se ordena y se aclara en el libro de los muertos de los egipcios las almas vogan penosamente hacia esa luz en la barca de isis moisés adoptó plenamente dicha teoría en el génesis a elohim dijo hágase la luz y la luz se hizo ahora bien la creación de esta luz precede a la del sol y las estrellas ello quiere decir que en el orden de los principios y de la cosmogonía la luz inteligible precede a la luz material los griegos que fundieron en forma humana y dramatizaron las ideas más abstractas expresaron la misma doctrina en el mito de apolo y perborio el espíritu humano pues merced a la contemplación interna del universo desde el punto de vista del alma y de la inteligencia llegó a concebir una luz inteligible un elemento imponderable que sirve de intermediario entre la materia y el espíritu sería fácil demostrar que los físicos modernos se acercan insensiblemente a la misma conclusión por un camino opuesto es decir buscando la constitución de la materia y viendo la imposibilidad de explicarla por sí misma ya en el siglo XVI estudiando las combinaciones químicas y la metamorfosis de los cuerpos para Celso había llegado a admitir un agente universal y oculto por medio del cual operan los físicos de los siglos XVII y XVIII que concebieron el universo como una máquina muerta creyeron en el vacío absoluto de los espacios celestes sin embargo cuando se reconoció que la luz no es la emisión de una materia radiante sino la vibración de un elemento imponderable debió admitirse que el espacio entero quedaba llenado por un fluido infinitamente sutil que penetra todos los cuerpos y por medio del cual se transmiten las ondas de calor y de la luz volvíase a esta manera a las ideas de la física y de la teosofía griegas Newton que había consagrado su vida entera al estudio de los movimientos de los cuerpos celestes fue más lejos llamó a este Eter Censorium Dei o el cerebro de Dios es decir el órgano por el cual el pensamiento divino actúa tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño al emitir dicha idea que le parecía necesaria para explicar la simple rotación de los astros este gran físico nadaba en plena filosofía esotérica el éter que el pensamiento de Newton encontraba en los espacios lo había encontrado para Celso en el fondo de sus alambiques y lo había llamado luz astral ahora bien ese fluido imponderable aunque presente por doquier y que todo lo penetra ese agente sutil pero indispensable esa luz es la luz invisible a nuestros ojos pero que está en el fondo de todos los centelleos y de todas las fosforescencias lo comprobó un físico alemán en una serie de experimentos sabiamente coordinados reichenbach había observado que sujetos de gran sensibilidad nerviosa colocados en una cámara perfectamente oscura frente a un imán veían en ambos extremos fuentes fuertes rayos de luz roja amarilla y azul esos rayos vibraban a veces con movimiento ondulatorio prosiguió sus experiencias con toda clase de cuerpos especialmente cristales en torno de todos esos cuerpos los sujetos sensibles vieron emanaciones luminosas alrededor de la cabeza de los hombres situados en la cámara oscura vieron irradiaciones blancas pequeñas llamas salían de sus dedos esas son las llamas blancas los rayos que tiramos con los cuales podemos sintonizar nuestro dispositivo radiónico en la primera fase de su sueño los sonámbulos ven a veces con esos mismos signos a su magnetizador la pura luz astral solo aparece en el elevado éxtasis pero se polariza en todos los cuerpos se combina con todos los fluidos terrestres y desempeña papeles diversos en la electricidad en el magnetismo terrestre y en el magnetismo animal el interés de las experiencias de reichenbach consiste en haber hecho tocar con el dedo los límites y la transición de la visión física a la visión astral que puede conducir a la visión espiritual permiten entrever también los refinamientos infinitos de la materia imponderable en este camino nada nos impide concebirla tan fluida tan sutil y penetrante que en cierta manera se torne homogénea con el espíritu y le sirva de perfecta vestidura acabamos de ver que la física moderna debió reconocer un agente universal imponderable para explicar el mundo que comprobó además su presencia y que retornó así sin saberlo a las ideas de las teosofías antiguas procuremos ahora definir la naturaleza y la función del fluido cósmico de acuerdo con la filosofía de lo oculto en todos los tiempos porque acerca de dicho principio capital de la cosmogonía Zoroastro está de acuerdo con Heráclito Pitágoras con San Pablo los cabalistas con Paracelso por doquier reina Sibeles Maya la gran alma del mundo la sustancia vibrante y plástica que es el soplo de espíritu creador maneja a su voluntad sus océanos etéreos sirven de vínculo entre todos los mundos es la gran mediadora entre lo invisible y lo visible entre el espíritu y la materia entre el interior y el exterior del universo condensada en masas enormes en la atmósfera estalla un rayo bajo la acción del sol sorbida por la tierra circula por ella en corrientes magnéticas su utilizada en el sistema nervioso del animal transmite su voluntad a los miembros sus sensaciones al cerebro más aún ese fluido sutil forma los de organismos vivos semejantes a los cuerpos materiales porque sirve de sustancia al cuerpo astral del alma vestimenta luminosa que el espíritu se teje sin cesar a sí mismo según sean las almas que reviste según los mundos que envuelve el fluido se transforma se afina y se espesa no sólo corporiza al espíritu y espiritualiza la materia sino que en su seno animado refleja las cosas las voluntades y los pensamientos humanos en un perpetuo espejismo la fuerza y la duración de esas imágenes es proporcional a la intensidad de la voluntad que las produce y en verdad no hay otro medio para explicar la sugestión y la transmisión del pensamiento a distancia este principio de la magia comprobado y reconocido en nuestros días la ciencia esto es el mensaje para hoy ahora ya puedo quitar ahora ya puedo sacar mi deseo de mi máquina de radiónica creo que ya está concedido porque ha pasado el tiempo suficiente así que ahora lo voy a sacar ya pasaron más de 15 minutos y con la mano derecha voy a sacar la parte derecha la placa derecha los testigos limpiar con mi mano la energía que quedó y con la mano izquierda voy a cerrar los potenciómetros voy a cerrar los potenciómetros de arriba abajo cerrado 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 he cerrado la sesión de mi máquina ahora sí ha terminado así que voy a sacar esto listo ya he pedido mi deseo potenciado ahora te voy a mostrar lo que podemos hacer con el papel de aluminio para potenciarlo aún más y es lo siguiente está como muy pegado este papel rayos rayos que he hecho que complicado lo hacen todos estos chinos bien voy a cortar pequeñas pequeñas tiras de papel de aluminio y por lo que veo está marcadito así entonces ya sé que la siguiente va a medir lo mismo voy a ponerle al lado que voy a cortar mis tiras y otra más muchas tiras una, dos, tres con tres será suficiente porque mi cajita es pequeña si basta y sobra bien aquí voy a comenzar a forrar por dentro mi cajita para que la energía se concentre mucho más implote adentro el cuarzo bobinado de una manera increíble y evitar que se fuge la energía Tesla siempre estaba pensando en eso que no se fuge la energía bueno está un poquito de oh rayos de esto es complicado bueno esto no no funciona muy bien voy a hacerlo otra vez pero se me ocurre que primero voy a hacerlo muy despacio para evitar que vuelva a pasar lo mismo ahora sí entonces solamente quito un poquito de papel y lo pego acá esta parte es delicada es un poco delicada porque tiene que quedar bien bien pegado a la a la caja la caja de la caja voy a continuar con el siguiente 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 voy a continuar con el siguiente